Ya no vuelvas, vámonos más Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré como que te olvide Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Que sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas No quiero lastimarme No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo 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 Y si sueñas conmigo